Saludos. Aprende cómo las enseñanzas de la Biblia pueden ayudarte en la vida. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez. Qué gusto compartir este espacio de segmento contigo. Aprende lo que Dios quiere que sepas sobre la Biblia. Un lugar de refugio y donde encontrarás las herramientas que necesitarás para una vida mejor. Todos queremos vivir una vida mejor. Obtener conocimiento mientras lees los 66 libros de la verdad bíblica te empoderará. Podrás ir por un camino que te llevará al corazón de Dios a través de su Hijo Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Son tiempos alarmantes los que vivimos actualmente. Pero la palabra de Dios será tu compañera en todo momento. No hay mayor amor que el amor que Dios nos puede brindar. No hay mejor lugar para estar que en la presencia de Dios. Tanto acá en la tierra como en la eternidad. Cuando llegue su momento. Vamos al Salmos 1 al 3 de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué nos dice? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Ni cultiva la amistad de los blasfemios. Sino que en la ley del Señor se deleita. Día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla del río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Amigo, amiga, ¿de verdad que quieres ser próspero? Todos queremos ser próspero. Déjame decirte que lo harás en el nombre de Jesús. Pero conoce que tu alegría no vendrá de las cosas o los recursos terrenales. Sino de la abundancia celestial de bendiciones. Vamos a tomar una pausa. Porque quiero decirte que Dios te ama. Y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita. Es bien fácil y divertido. Para más notificaciones del segmento. Un momento de motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración. Escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Que tengas un día maravilloso. Sé feliz. Acuérdate. Sigue las instrucciones bíblicas. Y vivirás una vida mejor. Hasta la próxima. Bye, bye.